Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, alobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte. Los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Regresamos a Noticiero Planoinformativo.com Gracias por permanecer con nosotros. Se encuentra listo, Eberardo González, con toda la información deportiva. Bienvenido, Eberardo. ¿Cómo estás este? Martes. Martes, fíjate, ya es martes esta semana. Marcha muy rápido. Ya camino a las fiestas navideñas. ¿Estás listo? Ya, ya listo en el preámbulo de la Navidad. Sí, ya en pretemporada, dicen muchos. ¿Por qué no? Vámonos directamente a la información deportiva. Y es que este día Armando Zacarías, titular del Instituto Potosíno del Deporte, dio una muy buena noticia. Se trata de que la inversión en San Luis Potosí o el recurso federal llegará igual que el presente año. Señor, señora, si me permite, aquí, aquí sí están los deportes. El director del Instituto Potosíno del Deporte, Armando Zacarías, dio a conocer que el presupuesto para el deporte en San Luis Potosí será de 72 millones de pesos para el año 2012, cifra similar a la que se ejerció durante este año. Además mencionó que pudiera incrementarse si es que los diputados federales lo aprueban en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Hemos recibido informes de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte que al menos nos mantienen el presupuesto y de ahí para arriba, en lo que se refiere a deporte popular. Alrededor de 72 millones de pesos a la capital y al interior del estado. Se presentó el evento denominado Pilotos Unidos por los Niños del Altiplano, evento automovilístico que se correrá el domingo 23 del presente mes en la pista del Parque Tangamanga 2. Aclararon que los amantes al deporte motor pueden hacer su donativo de alimentos no perecederos el día del evento y así acceder al inmueble. Por último, se dijo que el evento, más que una competencia de velocidad, es una convivencia benéfica. Los donativos serán entregados el 6 de enero en una caravana donde se unirán pilotos y motociclistas para entregarse en el Altiplano Potosino. Espero que haya mucha gente asistiendo ahí con nosotros. Quiero invitar a toda la gente que quiera ir a recoger boletos. Con mucho gusto yo se los voy a regalar para que vayan, sobre todo los niños. Y pues un buen domingo que pasen familiar, antes del 24. Yo creo que estaría muy bien para que estén por ahí. Alejandro Muñoz Remolina, a cargo de la Dirección del Deporte Municipal, confirmó que los días 23 y 30 de diciembre la Recreavía continuará abierta para los usuarios, ya que este programa no para en todo el año. También, los centros comunitarios en las colonias de nuestra ciudad seguirán abiertos a la sociedad, aunque sin clases como las que comúnmente se dan, reiniciándose hasta el 2013. La Recreavía no para en todo el año. Y estas dos fechas tan importantes como es el 23 y el día último, se estará abriendo también para todos los usuarios que transitan la Recreavía. Los centros comunitarios siguen abiertos para, bueno, ya no con actividades específicas de zumba, spinning y eso, pero estarán abiertos para poder hacer algo de ejercicio. El Club Deportivo Potosino cierra actividades este 2012 con todo el apoyo del Consejo Administrativo a cargo del licenciado Eduardo Portillo, ya que se alcanzaron muchas de las metas este año y se obtuvieron resultados satisfactorios. Se cumplieron casi el 95% de las metas propuestas, así lo aseguró Gonzalo Calderón. Realmente un propósito que nos propusimos más bien en este año 2012, pues realmente en un 95% se cumplió. Hay expectativas para el 2013, yo creo que es muy importante que los logros que hayamos obtenido en este 2012 se vean superados en el 2013. El domingo se realizará la competencia de atletismo Antonio Blanco Becerra, homenaje póstumo que realizan familiares y atletas en su decimotercera edición, que se llevará a cabo en frente de la pista aeróbica del Parque Tangamanga número 2, a las 9 de la mañana, carrera que constará de 7 kilómetros en varias categorías, además de tener una convivencia atlética infantil. Sí, es un homenaje que se le hace al atleta que pasescanse Antonio Blanco Becerra, él fue un atleta de aquellos rumos que el deporte ahora sí que lo promovió y es un homenaje póstumo que le hacemos y por eso queremos que toda la gente nos acompañe ese día. Marco Mena, planoinformativo.com Lo más importante es que estos 72 millones de pesos pueden ser más y obviamente será más beneficio en materia deportiva para San Luis Potosí. Raúl Espinoza, amigos de Plano Informativo, estos fueron los deportes. Bueno, pues ahí está entonces el presupuesto que se tiene destinado para San Luis Potosí, ojalá que... Mismo que el presente 2012. Para el 2013 se volverán a ejercer los 72 millones de pesos con amplias posibilidades de que esta cifra aumente, además decir que a nivel federal tan solamente tres estados incluyendo San Luis Potosí se le respetó el dicho recurso, es decir, a San Luis Potosí no hubo un recorte como se maneja. Bueno, ojalá que se aproveche de la mejor manera y ojalá también que se busquen recursos en el rubro estatal, o sea, que no todo sea la federación, porque en ocasiones penden mucho de lo que se hace o del presupuesto que les da precisamente... Habrá que ver si qué tanto recibe el estado por el concepto de rentas de campo, de los campos de fútbol, el concepto de la alberca marianorista, en fin, todo ese tipo obviamente... De auditorio, de estadio... De Miguel Barragán, todo ese tipo obviamente es una... Y lo que les da precisamente el gobierno del estado, ¿no? Así es, a partir de una partida especial. Claro, en fin. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, nos vemos el día de mañana. Pausa, volvemos. Pausa, volvemos.